de todas las herramientas que conozco para personalizar el escritorio sin lugar a dudas con que se lleva la palma es la herramienta de personalización y configuración del escritorio por antonomasia eso sí te tengo que advertir que se trata de una aplicación de una herramienta realmente adictiva o por lo menos para mí es muy adictiva aunque si estás escuchando este podcast también lo va a ser para ti eso seguro si no conoces conky aunque si llevas algo de tiempo en linux seguro que has oído hablar de esta aplicación indicarte que se trata de un sistema de monitorización ligero para x o por lo menos así es como lo define el propio desarrollador de la aplicación desde mi punto de vista más que un sistema de monitorización yo lo entiendo como un dashboard un panel de control una ventana donde puedes ver todos los parámetros de tu equipo o todo lo que tú quieras ver o lo que se trata de una aplicación ligera esto te lo puedo garantizar y te lo puedo garantizar porque durante el tiempo que he estado preparando este podcast he estado documentándolo he tenido instalado conky que hacía tiempo que la había desinstalado por lo que te contaré más adelante lo he tenido instalado y lo he tenido instalado a través de app image he configurado un script donde mostraba pues aquellos parámetros que me resultaban más interesantes como puede ser la ocupación de disco el uso de red en fin todas estas cosas que normalmente se monitorizan y apenas estaba consumiendo 2 megas de memoria ram en cuanto a cpu ahí sí que te tengo que decir que consume lo que tú quieras que consuma quiero decir que si vas a refrescar con mucha frecuencia los datos que aparecen en tu panel de control pues al final vas a hacer un gasto mayor pero si no apenas consume nada sea como fuere te tengo que advertir lo que te he dicho al principio se trata de una herramienta de personalización extrema y muy muy adictiva sobre todo si lo que quieres es dejar tu entorno de escritorio milimétrico como a ti te gusta perfectamente definido y es que conky te permite lo mejor y tiene lo peor también te permite lo mejor porque te permite hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar y lo peor es que vas a invertir un tiempo en dejarlo exactamente como a ti te gusta pero bueno así es soy lorenzo y esto es atareado.es versión podcast este es el episodio 101 del podcast un podcast sobre linux ubuntu android y software libre aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un vps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes que nada quiero hacerte una advertencia una advertencia que viene paralela con el tema de que conky es una herramienta realmente adictiva y es para evitarte frustraciones conky tiene dos problemas aparte de que sea realmente adictiva el primer problema es la curva de aprendizaje y es que no se trata de una herramienta de estas de arrastrar y soltar para configurar conky y dejarlo exactamente como tú quieres vas a tener que arremangarte y picar código bueno esto si quieres dejarlo perfectamente según tu gusto si no hay cientos de scripts en internet donde los puedes descargar e instalar en tu equipo o copiar tu equipo y ver los parámetros que el que haya creado ese script esté interesado si lo que quieres es mostrar determinados parámetros según tus necesidades pues entonces evidentemente vas a tener que picar código y picar código no es que sea nada complicado bueno todo lo complicado que tú quieras porque la mayoría es bastante sencillo si luego te quieres meter en gráficos pues la cosa se va complicando pero si no es bastante sencillo pero te tienes que arremangar y picar y no todos estamos acostumbrados a esto y luego el otro problema y viene un poco de lo que te acabo de comentar es los scripts que hay en internet y es que si en internet hay cientos de script pero no todos van y es más no todos van a la primera muchos tienen determinados problemas que hacen que no terminen de funcionar y esto es por tres razones principales la primera de las razones que llevan a esto es la versión del script normalmente se trata de scripts que vienen con una versión antigua de conky y aunque el desarrollador de la aplicación se ha calentado la cabeza para que a pesar de que estés utilizando una versión antigua de script funcione no todo no todos funcionan y esto pues como digo es realmente frustrante el siguiente problema es la falta de mantenimiento estos scripts aparte de que vienen con una versión de del script antigua pues normalmente utilizan recursos que por el tiempo han dejado de existir en la red a lo mejor utilizaban gráficos o utilizaban algún tipo de fuente que ahora mismo ya no está disponible porque el desarrollador del script ha dejado de mantenerlo entonces tú te descargas el script lo pones en tu equipo y te das cuenta que no todo encaja que el tipo de letra debería de ser otro para que las cosas fluyeran como debían de fluir que te faltan gráficos para que todo esté donde tiene que estallar en fin todo este tipo de cosas y luego el otro problema que traen estos scripts que puedes encontrar en internet es que vienen sin documentación no te dicen exactamente cómo tienes que instalar el script para que se vea exactamente cómo se ve en la captura de pantalla que normalmente va asociado con el script y esto es el tercero o la tercera de las razones por la que se es realmente frustrante porque tú esperas que sea copiarlo y que aquello se vea perfectamente y no es así no termina de ser así pero bueno con un poco de dedicación lo puedes dejar exactamente a tu gusto y vaya como tú como a ti te gustaría que estuviera sobre conki algunos algo de información sobre conki pues decirte que como te he comentado en la introducción conki además de ser un sistema de monitorización para el escritorio está disponible para diferentes sistemas operativos no solamente para linux también está para freebsd openbsd dragonflybsd netbsd solaris haiku os y también está para macos o sea así que eres uno de los amantes de la manzana también lo puedes tener disponible en tu entorno de en tu equipo en tu sistema operativo como te decía se trata de un sistema de un sistema un panel de control un dashboard donde puedes ver pues todos los parámetros que quieras tener monitorizados como el estado de la cpu la memoria la capacidad de almacenamiento temperaturas procesos en fin todo este tipo de cosas pero como te adelantado un poco la introducción también vas a encontrar información o sea también puedes tener información de rss música la información meteorológica o cualquier 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 cosa que quieras o te interese tener al contrario que los dashboard o paneles de control tradicionales utiliza librerías de alto nivel para pintar en pantalla conki pinta directamente en el escritorio con lo cual la ventaja que tienes que consume muy pocos recursos y esto ya te lo he comentado anteriormente realmente de ram es que es casi ridículo y de cpu pues lo que te digo va a depender un poco de los requerimientos o de la tasa de refresco que le impongas pero de dónde viene conki bueno conki es una derivación un fork de otra aplicación otro de sistema de monitorización como lo definen ellos llamado torsmo torsmo es una aplicación o un software que actualmente no está mantenido y razón de que no esté mantenido es por la que brendan matthews que es el desarrollador de conki decidió hacer la hacer el fork y a pesar de que no está mantenido torsmo se sigue utilizando en equipos con recursos muy muy limitados fíjate que ya te he dicho que conki utiliza muy pocos recursos pues torsmo todavía utiliza menos el problema que tiene es precisamente eso que no está mantenido con lo cual te puedes llevar alguna que otra sorpresa la versión que tienes instalada de conki con toda seguridad es la 1.x no te sé decir que versión porque eso ya sería que soy divino y esta está basada en torsmo sin embargo la siguiente versión de conki la versión 2.x la que veremos cuando se libera esta ya está totalmente rescrita y no tiene ningún tipo de dependencia o ningún tipo de reminiscencia de torsmo en cuanto al nombre de conki que probablemente te estás preguntando a ver de dónde lo han sacado bueno pues el nombre de conki se lo produjo el desarrollo de la aplicación brendan matthews en honor por así decirlo de un personaje que aparece en un programa de televisión canadiense que se llama conki el personaje me refiero y la televisión el programa este de televisión se llama trailer pack boys bueno pues una curiosidad como otra cualquiera respecto a la instalación conki lo vas a encontrar en la mayoría de las distribuciones sea la distribución que tengas seguro que la tienes decirte que en ubuntu por supuesto la tienes existen dos paquetes en las notas del programa del podcast te he dejado la instalación de uno de los dos paquetes que es el paquete más completo con lo que o bien haciendo clic directamente en el enlace lo vas a instalar o bien siguiendo las instrucciones que te he dejado también lo puedes instalar a través de app image y respecto a esto indicarte que te he dejado cómo puedes instalarlo a través de app image directamente copiando el enlace que te he puesto la ventaja de app image como ya te he dicho en varias ocasiones es el tema de que no vas a dejar rastro de nada en tu equipo si lo consigues desinstalar al final es un único paquete y va a funcionar perfectamente una vez descargado pues nada tendrás que darle permisos de ejecución y luego pues adaptar el script de inicio a tus necesidades y precisamente aquí es donde vas a poder disfrutar más o simplemente copiar otro script de otro sitio para dejarlo como a ti te gusta decirte que la configuración es bastante sencilla no tiene grandes complicaciones simplemente es seguir uno unos mínimos criterios y empezarás a poder personalizarlo a tus necesidades respecto a la adaptación a los diferentes entornos de escritorio que nos podemos encontrar en linux es decir nome plasma mate hay determinados matices para que con que funcione mejor o peor por ejemplo el tema de la transparencia se trata distinto en cada uno de los entornos de escritorio pero hay algunos problemas o algunas características que son comunes a todos los entornos de escritorio en este sentido hay dos que son bastante peculiares el primero de los dos es un parpadeo que se produce en el refresco de conky este parpadeo se puede evitar siguiendo las instrucciones que te dejan las notas del programa y esto es común para todos los entornos de escritorio y el otro de los problemas bueno el otro de las características es como te digo conky pinta directamente en la ventana raíz pero si quieres que pinte en una ventana modal en una ventana externa puedes también hacerlo y para esto también puedes utilizar las notas que te dejo en el entorno en en el uy las instrucciones que te dejo en el en las notas del podcast respecto al panel de control y cómo puedes configurarlo para adaptarlo exactamente a tus necesidades te recomiendo varias cosas la primera es que veas todas las opciones de configuración que tiene y para eso te dejo en las notas del podcast la página de conky en short forge donde verás esto pero sobre todo te recomiendo que utilices la ayuda que puedes encontrar en el terminal utilizando man conky para ver todos las controles que hay actualmente hay más de 250 controles de conky 250 controles que te permiten mostrar casi cualquier cosa que te puedas imaginar como te vengo diciendo la frecuencia del ordenado en fin vaya cualquier cosa que quieras ver es muy interesante que esto lo tengas digamos en una ventana en paralelo a la ventana que estés utilizando para personalizar conky algunos ejemplos y tampoco me quiero meter en código porque al final esto resulta bastante difícil de explicar pero por ejemplo si quieres pintar una línea en conky directamente en el script lo único que tienes que poner es un dólar y hr entre corchetes si quieres poner un elemento o un texto a una determinada posición en horizontal simplemente tienes que poner dólar y entre corchetes goto de goto y la distancia en píxeles y así una serie de parámetros que también te he ido indicando un poco en las notas del podcast para que tengas un poco de idea qué posibilidades tiene la verdad es que es bastante sencillo o por lo menos bastante sencillo lo que es la parte correspondiente a los scripts que vienen predefinidos o los digamos los objetos que vienen de predefinidos para para conky lo que pasa que como te decía conky tiene muchas posibilidades y muchas posibilidades que le puedes ir incorporando y todas estas posibilidades adicionales vienen de la mano de otra lenguaje de programación y este lenguaje de programación es lúa si no conoces lúa este lenguaje de programación indicarte que se trata de otro vaya de un lenguaje de programación muy potente y rápido que normalmente se utiliza para el scripting es decir se trata de un lenguaje de programación que normalmente se utiliza para embeberlo en determinadas aplicaciones para embeberlo para conseguir pues determinadas características de personalización con lo cual viene perfectamente adecuado para lo que para lo que es conky dicho esto digamos que la primera parte con lo que viene por defecto con los 250 objetos que vienen por defecto para cairo digo perdón para para conky ya puedes hacer muchas cosas con lúa puedes hacer más y la tercera pata que nos faltaba es cairo cairo es una librería que te permite trabajar sobre diferentes dispositivos de salida dispositivos de salida como puede ser x windows a través de xlib o directamente sobre pdf o svg y decirte que básicamente cairo es lo que está utilizando para la herramienta pdf tools que se utiliza o que desarrollé para nautilus nemo y caja y también la utilizo por ejemplo para my weather indicator y la utilizo para my weather indicator para mostrar pues todas las los parámetros de previsión meteorológica que puedes tener un widget en un widget directamente en tu en tu escritorio entonces combinando como te digo conky con lúa y con cairo puedes tener pues cosas realmente espectaculares y realmente espectaculares como los capturas de pantalla que seguro que habrás visto a lo largo a lo ancho y largo de todo internet aquí te digo te dejo además un vídeo de presentación que hizo el desarrollador del de conky brenden matthews en el que no solamente te cuenta con mejor fortuna que yo el nacimiento de conky sino también te cuenta las características de la aplicación y las posibilidades que tiene te recomiendo que lo veas está en inglés pero yo creo que es bastante interesante y sobre todo ilustrativo y por último hacerte algunos comentarios respecto al tema de conky como te digo aquí tienes que tener en cuenta una cosa si lo único que vas a hacer es instalar un script que descargues de internet y tienes la suerte de que funcione la primera pues no tienes más problemas quiero decir que va a ser relativamente sencillo si entras a tocar la configuración aquí te recomiendo como te he dicho anteriormente que utilices man que utilices la ayuda contextual de conky por un lado que la tengas abierta mientras estés modificando el script y que además estés visualizando continuamente los cambios cómo afectan a tu script y cómo se muestran en pantalla esta es mi recomendación ahora bien como te decía con esto vas a conseguir la personalización extrema de tu escritorio pero todo tiene un precio y es que si lo quieres dejar milimétricamente adaptado a tus necesidades te va a llevar tiempo así que te recomiendo que andes con cuidado precisamente como te decía yo anteriormente no quería instalar conky o no quería tenerlo porque a mí me gusta dejar las cosas vaya como te digo milimétricas con lo cual me lleva muchísimo tiempo y al final esta es una de las razones por la que en su momento la desinstalé la desinstalé porque no quería tenerla allí porque cada vez que la veía pues intentaba modificarla y adecuarla a mis necesidades esto es precisamente lo que me ha sucedido mientras he estado preparando la documentación para el podcast y refrescar un poco el funcionamiento de conky al final me ha llevado muchísimo tiempo pues ir personalizando bien recordar cómo funcionaba tocarlo para que adecuarlo a las necesidades utilizar cairo para empezar a hacer los dibujos estos de anillos que normalmente ves en fin vaya que simplemente te cuento todo esto para que tengas cuidado para que sepas dónde te metes y no le dediques más tiempo del necesario porque si bien vas a conseguir efectos realmente sorprendentes esto al final penaliza mucho en la inversión en tiempo en fin que cada uno que haga lo que quiera que para eso para eso hace o tienes linux para disfrutarlo en las notas del podcast que encontrarás en atareo.es están todos los enlaces que mencionado a lo largo del mismo hay varios dado que te hablo sobre todo de conky del tema de la configuración instalación y tal o sea que te recomiendo te recomiendo que lo le pegues un vistazo te recuerdo como te hago como te recuerdo siempre que te pases por el podcast que por el podcast que te pases por atareo.es me dejes tu opinión o si no que te vayas a itunes o ebooks y me dejes una valoración porque la mejor manera de dar a conocer el podcast es a través de tus valoraciones y tus opiniones para que otros también lo conozcan y así sea más fácil difundir linux allá allende los mares recordarte que este es un podcast asociado a la red de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de la red de sospechosos habituales en feedpress.me barra sospechosos habituales y poco más recordarte como te digo siempre que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux mejor que mejor me quedo aquí retocando en mi script de conky para dejarlo a mi gusto y necesidades un saludo y nos escuchamos el próximo jueves